Dada la reacción química, sin ajustar nitrato de plata con cloro Da cloruro de plata Más N2O5, que sería N2O5 Óxido nítrico, más O2 Y me piden los moles de N2O5 que sostienen a partir de 20 gramos de nitrato de plata Voy a ponerlo por aquí Ajusta, ¿tú cómo ajustas? ¿Me puede ajustar por la cuenta la vieja o no? A ver, voy a intentarlo por la cuenta la vieja, si me sale bien ¿Cloro o 2? Pues pongo aquí 2 cloro Ahora, como aquí hay 2 platas Tengo por aquí un 2, ¿no? ¿Qué? 2 platas Ahora, ¿el nitrógeno ya está ajustado? ¡Oh, qué bien! ¿El nitrógeno ya está ajustado? ¿La plata también? ¿El cloro también? ¿Sólo me queda el oxígeno? Aquí hay 2 por 3, 6 oxígenos Y aquí hay 5 Así que que pongo un medio aquí y ya está ajustado ¿Cómo te ha quedado? Si no, te pone Plata, nitrógeno, oxígeno, cloro Y te pone unos coeficientes aquí, resulones A B C D Y E Y empieza a jugar Vamos a ver, plata Aquí, ¿cuántas platas hay? Voy a quitar los números de esto Pues si no No van a confundir Aquí hay A platas ¿Sí o no? Y aquí hay C A tiene que ser igual que C Aquí hay A nitrógeno Y aquí hay 2D Nitrógeno Oxígeno Aquí hay 3A Y aquí hay 5D Más 2E Y cloro aquí hay 2B Y aquí hay C Y ahora tú Lo real Porque yo lo valgo A vale 1 Porque yo lo valgo Si A vale 1 C vale 1 ¿Sí o no? Si C vale 1 Si A vale 1 1 es 2D Así que D tiene que ser un medio Si 2B igual a C 2B igual a 1 Y B tiene que ser un medio Y me queda la E ¿No? 2E sería 3A menos 5D 3A sería 3 menos 5 medios 1 medio 1 medio Y E sería 1 cuarto Me han salido fracciones pero a mí me da igual Porque yo lo multiplico todo por 4 Lo multiplico todo por 4 Y A me sería 4 B sería B es un cuarto B sería 1 C sería 4 D sería un medio por 4 2 Y O2 E un cuarto por 4 1 No Esto es un 2 Ya lo tengo multiplicado por 4 C 4 D Un medio por 4 2 Y un cuarto 1 4 Y ya una vez gusta es chorre Pero lo tenemos que hacer por factores de conversión Me pide El volumen de oxígeno obtenido a 20 grados y 620 milímetros de mercurio Voy a calcular los moles de oxígeno y luego uso la fórmula de P por U igual a N por R por T 20 gramos de nitrato de plata Un mol De nitrato de plata son A ver La plata es 108 En nitrógeno 14 Y el oxígeno 16 Son 170 gramos Ahora Veo 4 moles de nitrato de plata Reaccionan con ¿Qué me pide? Oxígeno Con un mol de oxígeno O sea Dan un mol de oxígeno Y de aquí salgo los moles de oxígeno 0,0294 Moles de oxígeno Y ahora me cojo Presión 620 milímetros de mercurio 620 Partido de 760 En atmósfera Por el volumen Que es lo que tengo calculado Por el número de moles Por R Temperatura No, no Es que me piden los moles de oxígeno Que resulta El volumen de oxígeno me piden Es verdad Ya hago este Ahora hago el otro A 20 grados 293 0,166 Y lo otro era Los moles de N2O5 Pues Hasta aquí es igual Un mol De nitrato de plata Son 170 gramos Y ahora Un mol De nitrato de plata Da Da Dos moles No, perdón Cuatro moles De nitrato de plata Dan Dos moles De N2O5 20 por 2 Partido 170 170 por 4 0,0 A la A hui Lo que lo hemos visto todo Un mol Un mol Un mol